Banpro, el FEDE y comienzo para el ordenamiento y recuperación del río Esteli Forest, Claro, Nicaragua y otras compañías aliadas promueven el programa Transformando Plástico en Educación, en el que fomentan la cultura del reciclaje en el país. Con el proyecto Transformando Plástico en Educación, la población nicaragüense será partícipe mediante el acopio y entrega de envases plásticos en desuso como materia prima para la fabricación de 300 pupitres escolares. La misma tiene como meta recolectar más de un millón de botellas plásticas a nivel nacional. Forest es un fondo que tiene como propósito ejecutar proyectos dirigidos a sectores en los que se fortalezcan las capacidades de adaptación, el cambio climático en Nicaragua. Por su parte, Claro, como empresa socialmente responsable, aporta el desarrollo de la educación de calidad, promover cultura de reciclaje y educación ambiental a través de su programa como Salvalo Bonito, con el que ejecuta buenas prácticas de conservación del medio ambiente, tales como reforestación, limpieza y reciclaje de desechos electrónicos. Claro, se ha caracterizado por ser una empresa que ha promovido el reciclaje y en esta ocasión nos satisface ser parte de esta iniciativa de BAMPRO en donde reciclaremos botellas y ya lo están haciendo muchas empresas. Muy agradecidos. Ahora nos toca a nosotros, a toda la población, a llevar nuestras botellas para que juntos podamos llegar a la meta de un millón de botellas. Recordando que los cambios comienzan por nosotros. Podemos hacer realidad el sueño de muchos niños y de tener un pupitre en su escuela. Claro que sí, solo juntos lo vamos a lograr. Así es que desde ya, todos, todos a los centros de BAMPRO a reciclar las botellas para ver transformación en la educación y la calidad. Para reciclar debidamente los envases plásticos, los y las nicaragüenses deben identificar las botellas que tengan la simbología reciclable, posteriormente vaciar sus líquidos, comprimirla y, por último, depositarlas en los contenedores habilitados en los centros de atención BAMPRO a nivel nacional. Las y los interesados en sumarse al proyecto Transformando Plástico en Educación deben ingresar a la página web www.forestnicaragua.com.ni y obtener información sobre el reglamento y además puntos de recolección habilitados al público. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.